y materiales producidos en nuestro territorio. El derecho del pueblo a la educación pública y gratuita, a las bibliotecas populares, donde anida la reflexión, la lectura en los barrios, porque defender nuestra cultura es defender también nuestra autodeterminación soberana como pueblo. Hoy nos encontramos frente a un panorama alarmante, donde la sombra de una ley injusta amenaza con esclipsar la esencia misma de nuestra identidad cultural. La ley ómnibus pretende cercenar el financiamiento vital para nuestras expresiones artísticas y para nuestra propia subsistencia, cercenar nuestro derecho a hacer arte en las calles, a reunirnos, a debatir, a intercambiar saberes y hacer del arte nuestro medio de vida. Esta normativa codiciosa y ajustadora que pretende estrangular el desarrollo cinematográfico, cerrar las puertas del Instituto Nacional del Teatro y alterar el pulso creativo del Instituto Nacional de la Música en un intento por disminuir el arte y la cultura hacia un funcionamiento mercantil que, como sabemos, beneficiaría solo a un puñado de grandes empresarios. Esta ley propone una suerte de exilio para el cine y los creadores, arrancando fuertes esenciales de financiamiento y desarticulando estructuras que daban aliento y trabajo a nuestra industria cultural. No satisfechos, se avanza hacia la devoración de leyes que protegen y estimulan el teatro, la música y las danzas en general, desviando recursos y atando las manos de aquellos que dan vida al liento de la expresión. El oscuro y monótono Párnafos de este proyecto intenta borrar con tinta injusta la esencia del Fondo Nacional de las Artes, cuna de múltiples talentos como Borges, Pila, Plzacnik, Piazola, entre otros, que han florecido gracias a este refugio de creatividad y estímulo. Y como si quisieran ahogar hasta la última expresión de crítica y libertad, esta ley apunta directamente a la literatura, deshaciendo el marco que protege el precio justo de los libros, una medida que afecta a pequeñas librerías y editoriales independientes y mutila a la diversidad y profesionalización que con tanto esfuerzo hemos logrado. En este cristal de lucha, bronca y organización, no podemos permitir que la punta de la injusticia borre los logros que con tanto sacrificio hemos elegido. No nos doblegamos ante este atropello. No alzaremos con el coraje de aquellos que defienden la dignidad del arte y la cultura. Sabemos además que tanto el DNU como la ley ómnibus no solo avasallan al mundo de la cultura, sino a la clase trabajadora en su conjunto, cercenando derechos fundamentales como el derecho a manifestación y huelga, indemnizaciones por despido, licencias de maternidad y cientos de otros derechos básicos conquistados con décadas de lucha y todo en beneficio de grandes grupos económicos de siempre.